¡Adiós! Esto es coals como Messi Mi Odematese que la bardeo estoy muy Fancy Cuando rimo no soy Fancy Pero se que esto es mio Por eso que lo mio es... Cualquieras... Así rimaba, te podia pegar... Adicción, dale, adicción Te olvidate la temática ahí Si ya te dije adicción, boludo Atípica, dale, macho La idica dice Eso es adicción Pero cuando este tiene mentalización, pero tu adicción es ponerte a escribir y tirarla en improvisación pero bueno, cualquiera, entonces entro flojo, no entendés que hago rap ni un portagano no me enojo, es así, pero mi amor está tatalado, la fe que afuera está liando el ojo, pero se va entonces no puede comporar como igual, medio flojo, él se puede entrar, hace mucho no rapiaba y ahora estoy contento, traíme loco, mi rante, estoy viviendo el movimiento yo creía que le iba a decir que estaba re drogada a ver, levanté la galería que for si llegarían mis brazos, necesito que caiga la cabeza decíle algo, cosa la otra, quiero que firmen la tarjeta si no la falso abuelo, firmate también no, eh me tomé el trabajo de eso, ¿viste? no ponme brazos yo en esto se hace morar, en esto se me enfoco no entendés que hago de forma y la verdad que las coloco vos decís que yo confundo manado con pensi es que lo que pasa es que tú corres loco y vos no, entendés que por mí me hacen coloco entendés que son impartidas tu cola me parece tapar copia lo que pasa es que no me contestás vos decís que soy buen ensino eso lo decimos muchas veces que hago tener envidia el cualquiera relarga la isla no importa, es lo que dije entendés que ni siquiera este acampo hay chique claramente que nunca para el cualquiera entendés que este te dispara pero la situación ahora te gana y este la aclara así es como este va soy adicto al amor que le tengo a la costura adicto a matar manarrachos a la basura no entendés que esto no son cosas oscuras mi adicción es el rap que es una enfermedad yo ya la volví cura ves como es que se rima mi rap te puede bajar la autoestima tu mente piensa cosas que no se imagina puede ser que yo vengo desde la turbina fumando solo un porrito y estoy con todas tus minas se va imaginando las cosas ves que los destroza man tu rima solo se estropieza con baldosas de la capital de por allá una avenida que ni te podías caminar no se ni lo que puedo batirte a vos y construirte en el Big Bo solamente es partirte el artido de este corazón de rap que con razón te puedes dejar congestionado los mocos son mis besos